La lección de hoy se titula El hombre desde la teología Recordemos que estamos estudiando al hombre Mejor enfocándolo desde diferentes ángulos del saber Ángulos sintéticos Todavía no analíticos porque no tenemos ni tiempo Ni es el momento de hacerlo Y al final del curso Ustedes han visto que los ángulos se estrechan Hacia un punto muy concreto Que es la visión del hombre Desde puntos de vista Más allá del hombre Digamos metafísicos La metafísica tiene siempre el problema de ser metafísica Nuestro Ortega ya descubrió este problema Metafísica significa que el terreno que pisamos Es un terreno más allá del terreno Y por tanto que todas las palabras que se usen Se usan análogamente Y análogamente no significa unívocamente Sino análogamente Por semejanza Por semejanza Por semejanza Por tanto cuando decimos pisamos terreno Pues sí, pisamos terreno Pero un terreno más allá de todo terreno O usamos material de construcción Sí, un material de construcción Que no es material O usamos una ciencia Sí, es una ciencia Pero la ciencia construida por un saber Que es un saber más allá del saber Y entonces la pregunta Que nos hemos de hacer hoy como introducción Es la que quería pintar en la pizarra Y justamente la inauguramos Con una palabra muy sospechosa Que es la teología El hombre desde la teología Y recordemos Ante todo Loguía no tiene palabra Loguizo Significa discutir O pensar O discurrir No tiene problema Pero este sí Y ya nos preguntamos Loguía Discurrir Saber Sobre Seos Esto ya metafísicamente Es un disparate Seos es el complemento directo De Loguizo Yo pienso Yo pienso A Dios Esto es complemento directo Saber De Dios Lo que yo sé Es Dios El objeto de mi saber Es Dios Y ya nos preguntamos Yo sé A Dios No digo sé de Dios Sé a Dios Me lo sé Yo sé a Dios Con un saber Que no es de Dios Que es mío ¿Quién me garantiza Que este puente Está bien puesto? ¿Quién me garantiza Que lo que yo sé De Dios Que es saber mío Es objetivamente Objetivo Cuando lo enfoco Hacia Dios? Bultmann El teólogo Que murió Hace tan poco tiempo Que fue El gran pensador Y desmitologizador De la teología Nos decía Los teólogos Pueden decir lo que quieran Él escribió 12 volúmenes De teología dogmática Y los encabezó Con esta frase Todo lo que yo digo De Dios Es un hombre Quien lo dice Y de ahí nos saldremos Lo que yo sé De Dios Es saber mío Pero el que debe saber De Dios Es Dios En todo caso Lo que yo sé De Dios Es lo que yo sé De Dios Que puede No solamente Ser equivocado Sino ser totalmente Al revés Este puente Este verbo Es un verbo humano Y el objeto Es un objeto divino Por definición El puente Que tendemos Entre lo humano Y lo divino No tiene ninguna garantía Absoluta De ser un puente Transitable Se nos puede Se nos puede hundir En mitad del camino Este puente Porque está Tentido con materiales Humanos Que pretenden Llegar hasta Dios Eso se llama La torre de Babel Y es la confusión De lenguas Aquí se confunden Todas las lenguas Los hombres De Babel Intentaron hacer una torre Que llegara hasta Dios Lo que yo intento Hacer ahora Exactamente Bueno pues A partir de este momento Hay confusión de lenguas Las palabras Son inválidas No nos entenderemos Este es el esfuerzo Que hemos de hacer En las cinco lecciones Que nos quedan De este curso Hemos procurado Hacerlo ya Y creo que estamos Entrenados En la cuestión De palabras Las palabras Son divinas El logos Es divino Ahora ya he entrado En el tema Las palabras Son divinas Quiero decir Que llevan una carga Que son Que hace que las palabras Sean más allá De sí mismas Lleven más contenido Del que Por sí llevarían Y eso hace Que podamos intentar De alguna forma Como diremos Tender el puente Sin embargo Debemos partir De esta base Que ya en el siglo Los primeros cristianinos Inventaron Los agnósticos Esta palabra Está muy desprestigiada Los que dicen Que el saber El conocer Es imposible Agnósticos Se derivan de aquí Si lo que yo pienso De Dios Es un hombre De quien lo piensa Y no hay garantías De que lo que yo pienso De Dios Es lo que Dios Piensa de sí Que es lo que interesa Lógicamente A ustedes No les importa Lo que yo pienso De Dios Si les importa Lo que Dios Piensa de sí Esto sí que es verdad Bueno Pero es que esto No lo puedo Prometer yo Yo que sé Lo que piensa Dios de sí Y además Sé Que si Si Dios Piensa algo De sí Es muy posible Que yo nunca Pueda pensar Lo que Dios Piensa de sí Que sea incapaz De pensarlo Que lo que Dios Piensa de sí No quepa En mi pensamiento Por tanto Que a nivel humano Es impensable Lo que Dios Piensa de sí Si Dios Piensa Porque pensar Hay que tener mucho cuidado Pensar es discurrir Dios no discurre Dios intuye Es un rayo de golpe Dios de siempre está Siendo Pues Si 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 lo que yo sé De Dios No es el saber De Dios Es claro que entonces Por mucho que yo Sepa de Dios No sé de Dios Porque el único Que sabe de Dios Es Dios Ergo El agnosticismo Dios es irreconocible O inconocible El hombre Que de alguna forma Piensa algo de Dios Por poco que piense Descubre que su pensamiento No es instrumento válido Para pensar de Dios Por tanto Dios Es impensable Agnóstico Los agnósticos Hoy Subsisten mucha forma De ateísmo Actuales Agnosticismo En realidad Como ven Yo parto De defenderlo Defendible No No digo que hay que ser agnósticos Pero estoy diciendo El valor del agnosticismo Este valor Otros no El hombre que piensa De Dios Si piensa de Dios En cualquier momento En cualquier momento Se pregunta ya Bueno pero Eso que llevo yo pensado De Dios Que garantía Tiene de ser un pensamiento Objetivo Sobre Dios Pues no hay garantía Entonces no hay garantía Yo podría Yo podría pensar De Dios Eternamente Y al final Tendría que decir Y todas Todas las montañas De pensamiento Que llevo construidas No le corresponden A Dios Entonces eso Agnóstico Este pensamiento Esto por un lado Dejémoslo así Y quedémonos un poco En lo negativo En el agnosticismo Y hagámonos la pregunta Yo Por mucho que piense de Dios Por mucho que piensen Los humanos de Dios Todos los humanos Los cuatro mil millones Pensando de Dios Quizá todos juntos No produciríamos Un solo pensamiento Que le corresponda a Dios Que ya es decir Agnosticismo de verdad Pero no podríamos Saber de alguna forma Lo que Dios piensa de sí Bueno Las teologías del mundo Sí Las teologías Que van desde El siglo XX Antes de Cristo Hasta ahora Son teologías De revelación Que pretenden Trabajar con material Ofrecido por Dios Se llama la revelación Dios nos ha dicho Lo que Él piensa de sí Dicen estas teologías O sea que esto ya es más serio Aquí no se trata de que Lo que yo pienso de Dios Sino que yo pienso de Dios Con el material Del pensamiento de Dios Dios ha venido con una espuerta Y me ha traído unos ladrillos Y me ha dicho Estos ladrillos Los he hecho yo De mi masa Te los ofrezco Tú trabajas con ellos Hombre Entonces otra cosa Entonces lo que yo pienso de Dios Lo pienso Con mi pensamiento Pero el material Que tritura mi pensamiento O que organiza mi pensamiento Es un material Ofrecido por Dios Eso se llama la revelación Dios nos ha ofrecido Su No todo claro Parte De su pensamiento Estamos en el mismo puente Si yo Con mi pensamiento No tengo garantías De tender un puente Que sea válido Hasta Dios ¿Qué garantías tengo De que el puente Que Dios traza Hacia mi es válido? ¿Quién me garantiza De que el material Que se me dice Que Dios ofrece Es un material Realmente ofrecido por Dios? En otras palabras El mundo está lleno De profetas falsos Dios me ha dicho que Toma Oye guapo Y Dios te ha dicho ¿Qué? No soñabas Cuando te lo decía No estabas loco Cuando los profetas De Israel eran locos No estabas borracho Cuando ¿Qué material Usa la teología Para decirnos Que es Dios Quien nos ha dado Estos tales Y otro problema Todavía Así que El puente Del hombre Hacia Dios Puente de pensamiento No estamos ahora Hablando De esencia Sino de pensamiento El puente del hombre Hacia Dios No parece seguro El puente de Dios Hacia el hombre Si pudiéramos Tener garantías De que Dios Le habla al hombre Si sería seguro Pero tampoco hay garantías De que la transmisión De este pensamiento Si es que sea dado De Dios al hombre Haya sido transmitido Válidamente Y en último lugar El problema más serio De todos Que los abarca Abarca a los dos Ahora el círculo entero Es el siguiente De acuerdo El hombre No tiene acceso A la divinidad Porque la divinidad Es totalmente otra Esto lo dijo Lutero Magníficamente Todo lo que pensemos De Dios Lo pensamos nosotros Y una cosa sabemos Es que Dios Está totalmente Más allá De todo nuestro Que hacer Ser y pensar No que Dios Sea inaccesible Pero sí que Es accesible Por negación Si yo sé Algo de Dios Es que Es más Lo que yo podría Decir de él Que lo que llego A decir de él Con lo cual Sea totalmente otro Fíjense En la expresión Es fácil De entender Si por mucho Que yo diga De un tema El tema de Dios Por ejemplo Si por mucho Que yo diga De un tema Es más Lo que no llego A decir Que lo que he dicho Eso está diciendo Que Dios Trasciende Siempre mi pensamiento Lógico ¿No? Lo tengo que repetir Es que Ha de quedar muy claro Esto Si lo ponemos En números Es el ejemplo Que se pone Si lo ponemos En números Es fácil de entender Si Lo que yo quiero Describir Es el número Cien Cien Y a fuerza De decir cosas Del número cien Al canto Al tres Llego a decir Tres cosas Es claro que Las noventa y siete Que me faltan Son Mucho más Que el tres Que llegó a decir Bueno Esto es lo que se dice De Dios Quizá lleguemos A decir algo de él Pero lo que lleguemos A decir Aunque seamos Todos los que hablemos En todos los años De nuestra vida Lo que lleguemos a decir Es siempre Inmensamente menor Que lo que nos falta Por decir Es el error Del sabio Que dijera Yo al decir Yo al decir tres He dicho Parte de cien Indiscutiblemente Pero cuidado Si no has llegado Más que hasta tres No tienes todavía Idea de lo que son cien No sabes Lo que es Llegar a subir Hasta cien Si el hombre Pues No puede llegar Hasta Dios Porque todo lo que diga De él Siempre es Inmensamente más pequeño Que lo que le falta Por decir Y por tanto Dios Es totalmente otro Totalmente diferente De lo que digamos El problema De la revelación De Dios Se pone No solamente En este término De aquí Sino en un término Circular total Y si Dios Hubiese hablado De sí Si este puente Existe Y si encima Llegamos a estar seguros De que este puente No ha sido adulterado De que lo que Dios Nos ha hablado Ha llegado hasta nosotros La pregunta es mortal Es esta de aquí Ven Ven el círculo Ahora lo estoy haciendo Entra De aquí a aquí Sospechoso No parece Que haya fuente Que se pueda atender Del hombre Hasta Dios En su pecho De aquí a aquí Era sospechoso Porque si Dios Ha hablado Que no lo sabemos De momento Si ha hablado Aunque hubiera hablado Que garantías hay De que esto ha sido transmitido Tal como él lo dijo Y ahora últimamente Cerremos el círculo Y si Dios habló Y lo que habló Dios nos fue transmitido Tal como lo dijo Que garantías hay De que le entendamos Como él quiso decirlo Otra vez el puente Claro Si del hombre a Dios No hay puente De Dios al hombre Sí Muy bien Dios entonces le dice Al hombre cuatro verdades Cuando estas cuatro verdades Que dice Dios al hombre Llegan al hombre El hombre Las entiende En la dimensión Que Dios les da Si dices que sí Este puente es posible Este Del hombre a Dios Hay puente Gracias a Dios Pero si dices que no Este puente no es posible Dios Le tiende un puente al hombre Que el hombre es tan pequeño Que el agua Que le mete Dios En la cabeza Que son mil litros Le caben una gota En la cabeza Entonces Que garantías Hay de que El material que Dios Me sirve Yo lo interprete Como debe ser interpretado Otra vez el agnosticismo Por tanto La El cerebro del hombre No alcanza hasta Dios De acuerdo Dios Se tiende al hombre Y le sirve material De acuerdo Pero como el cerebro del hombre No basta Para tenderse Para llegar hasta Dios Aun el material Que Dios le sirve al hombre Al caer en su cerebro Como su cerebro No tiene puente hacia Dios Se queda ahí el material Porque el hombre No tiene cerebro suficiente Para manipular El dato que Dios le ofrece Este es el primer problema teológico Hablamos del hombre Desde la teología Cortemos Hagamos un segundo capítulo En espera de continuar El primero Si hemos entendido Lo que es el agnosticismo En positivo Que no hay puente Válido Del hombre Hasta Dios Que aun cuando Dios Ofrezca material al hombre No es Nada seguro Que el hombre Al interpretarlo No lo empequeñezca De tal manera Que lo destruya Al dato Que Dios le ha dado Bien Si esto es así Empecemos un segundo capítulo ¿Qué significa entonces Teología? La teología Por culpa de la filosofía Recuerdemos a nuestro paisano Unamuno Por culpa de la agonía Del cristianismo La teología Está desprestigiada Todavía hoy Porque ha dado por seguro Que todos estos puentes Son transitables Y que no tienen peligro Sencillo Que uno puede viajar Por este puente Con todas las toneladas Que sean Y que el puente aguanta Ha creído la teología Y además La teología ha creído Que el servicio Que Dios ha hecho al hombre Revelándosele Ha sido un servicio Tan diáfano Tan transparente Que al llegar a él La transparencia Continúa igual Y que el hombre A través de la revelación Está viendo a Dios Tal como es Por tanto la teología Ha caído en un error Que es de magnificar Al hombre En sus posibilidades Con la divinidad Contra esta teología Se levantó El existencialismo De que hable Que ya Con todo respeto Dice Nosotros somos nosotros Y Dios es Dios El existencialismo Es la filosofía Del ser existente Que es el hombre Pero no tiene nada Que decir Ni sabe nada Del ser ente Que es Dios Y aquí queda La teología cortada Para Prestigiar Un poco La teología Este es el capítulo Segundo de hoy Que es lo que hay que hacer Lo primero Entender la teología Como toca Como toca No caigamos en error Ya he dicho Ya he dicho Que estos días Pienso que daremos Mucho lugar al diálogo Para que esto quede muy claro Las últimas lecciones Son muy peligrosas El terreno Es resbaladizo Y en estas arenas Se han hundido Cantidad de gente Y se están hundiendo Todavía hoy Por no entender Las palabras Si alguno tiene Aprensión o alergia A la palabra teología O la palabra revelación Que usamos tanto Los cristianos Que ponga otras palabras Desde luego Todo esto que estamos diciendo Vale para todas las teologías De la humanidad Existentes Y existidas Hasta hoy La teología Por definición Es una ciencia De Dios Ciencia como es cosa nuestra Nos da muy bien Pero meter la palabra Dios Seos Que sabemos de Dios Lo acabo de decir Y que garantías tenemos Y quien nos dice Que el material Que nos sirven Es material de Dios Ante todo Recordemos una cosa Y vayamos ya A Devolver a la teología El prestigio que le toca Antiguo prestigio Que tenía la teología ¿Quién es este señor de ahí? Ya empieza la primera pregunta El Logain Nos va muy bien Lo entendemos Pensamos Pero de Seos ¿Qué pasa con Seos? ¿Qué es este señor? ¿Existe o no existe? Ahora hemos de mezclar Los problemas de la existencia Con los problemas de la esencia Ante todo Partamos de un punto De Interrogación Que puso Hegel De Hegel les hablaré El próximo día También será Muy Muy complicadilla La lección Pero espero que salgamos Con Elegancia De la toalladera Hegel es el hombre Que mejor ha hablado Sobre estos temas ¿Qué entendemos por Dios? Hegel decía La historia de la teología Hecha por la humanidad Por lo tanto La historia de Dios Entendido por el hombre Dios entendido por el hombre La historia de Dios Entendido por el hombre Se puede reducir A ¿A qué? Hablo de él siempre Tesis Antítesis Y síntesis Claro Primero la afirmación La tesis El hombre Crea A Dios Las religiones Antiguas Digamos Antes de las revelaciones Famosas El hombre Crea a Dios Esto se llama La mitología O se llama La idolatría Lo que quieras llamar En la antigüedad El hombre Se hace sus dioses Tenemos una tesis Pintémoslo Y nos acordaremos Mejor Un punto de partida Mejor poner siempre A, B y C Con Hegel Recordando que C Es A más B Es siempre C Por lo tanto A Que es la O tesis Usar la palabra La primera idea Tesis Significa postura Posición Asentamiento Tesis es El hombre Crea A Dios Y esta es una historia Larga de la humanidad Infinidad de religiones Se han dedicado A crear A sus dioses Esta tesis Perdura todavía Hay infinidad de gente Que se crea A su propio Dios Es más todavía Y a mucha gente Que tiene su Dios No propio Si no digamos Revelado La gente de fuera Los extranjeros De la religión Le dicen también Que crean sus dioses Recuerden que Marx lo ha dicho De los cristianos La religión Es el refugio De los débiles De los fracasados Entonces Los cristianos Tienen religión Si entonces son débiles Y fracasados En cuanto uno es débil Y fracasado Se inventa su Dios Como agujero Para refugiarse en él Por lo menos En el fracaso definitivo Y irremediable Que es la muerte Todos al morir Nos encontramos con Dios Y llamamos al cura Claro Pues el agujero Todos los demás Fracasos de la vida Tienen su remedio Y todavía nos consolamos Con amistades Con dinero Con lo que sea Pero hay uno Uno Del cual no se vuelve No se vuelve atrás Y es la muerte Entonces para este momento El hombre se ha fabricado Su propio Dios El Dios salvador Si el hombre no se muriera No se habría fabricado El salvador ¿Para qué? Si tendría remedio La muerte Bueno pues El hombre crea a Dios Tesis La antítesis Que es B Es la postura contraria Dios Crea Al hombre Eso lo tienen ustedes En el capítulo primero Del Génesis Que es la primera revelación Revelada En el principio Creó Dios El cielo La tierra Y al sexto día Creó Dios al hombre Antítesis Después de la primera postura Que duró Millón largo Y medio de años En toda la humanidad En que el hombre Se crea a sus dioses Tiene un momento En que Sale la antítesis Dios crea al hombre ¿Y cómo se sabe Que Dios crea al hombre? Porque Dios Se lo dice al hombre ¿Y cómo se sabe? Estoy ahora arriba ¿Y cómo se sabe Que Dios se lo dice? Porque Moisés Se lo contó ¿Y cómo se sabe? Porque era profeta Bueno, entonces Tenemos las religiones Reveladas En B Antítesis La antítesis Siempre es la Contraria de la tesis Tesis El hombre Crea a Dios Y así tenemos Una humanidad Digamos Paleolítica En donde los dioses Son propios De cada clan De cada familia De cada situación El mundo está poblado De dioses Pero dioses Que se ha fabricado El hombre El hombre Tiende un puente Dios es creación Del hombre Según El lugar donde habita El hambre que tiene Los amigos O enemigos que tiene El respeto Que tiene al rayo O al sol El hombre Se crea a sus dioses Tiene un momento Ya de más madurez Humana La antítesis Y que se hace La reacción contraria Dios crea al hombre Y el hombre Sabe que Dios Le ha creado Porque Dios Se lo ha hecho Este hombre C Síntesis La síntesis Es la suma De A y B Combinadas Ya saben ustedes Que en el sentido histórico De Hegel Es el inventor De la tesis Antítesis Tan explotada Hasta hoy Por Spengler Por ejemplo Y dice Hegel Y la C Que es Pues la C Es que Dios y el hombre Son la misma cosa Esto se llama Jesucristo Que es la síntesis De los dos estados Anteriores No es que Dios Crea al hombre O que el hombre Crea a Dios Es que Dios Crea al hombre Y el hombre Crea a Dios O sea Dios y hombre Son la misma cosa Y esto se da Justamente en Cristo Que es hombre Y Dios Es verdadero Y tenemos La síntesis Bueno Esto es Un poco jugar Malabarismos Hegel es especialista En estas cosas De todas formas Como método Hegel siempre es bueno Le aconsejo a todo el mundo Que lea a Hegel Como método No le consideren apelable Conocía muy bien La teología Fue muchos años Seminarista Doctor en teología La gente no suele saber Estas cosas de Hegel Hegel es un teólogo Lo demás es secundario Es periferia Los estudios de historia De Hegel La filosofía Hegelian Famosísima El idealismo De Hegel Esto es secundario Esto es apendizal O apendical En Hegel Es un apéndice Su teología Es teología Lo demás Lo demás es En torno De su pensamiento Digo que como método Va muy bien Hegel Mira como nos obliga a pensar Resulta que la humanidad Antiguamente Creaba a los dioses Y luego los adoraba Esto es secundario Los creaba En un momento dado La humanidad Digamos que religiosamente Madura Y se da cuenta De que la cosa Puede ser al revés O sea que Ven ustedes El hombre Va hacia Dios Primera postura Segunda Pero podría ser al revés A ver si es Dios Que ha venido hacia el hombre Dios se revela Y Dios dice Si, si Yo me presento a ti Y te digo además otra cosa Que no eres tú Quien me haces a mí Sino que soy yo Quien te hago a ti Dios crea al hombre Y ahí lo tenemos En el Génesis Y ya en las teologías Orientales Todas Dios es el creador del hombre El hombre es una creatura De Dios Entonces tenemos este puente Dios ha creado al hombre Dios ha ido Hacia el hombre Es más Este Dios Que en Moisés Se revela al hombre Le dice a Moisés Y al pueblo Que él se prepara Que lo primero Que hay que hacer Es eliminar Todos los ídolos Y no caer en idolatría Entonces La antítesis Es tan violenta Que se come la tesis Como pasa siempre en historia Las reacciones Ustedes han pasado alguna vez Por ejemplo De dictadura a democracia Vénse cuenta La democracia Se come la dictadura Pero implacablemente Todo lo que se hizo antes Estaba mal hecho Aquí es igual Aquí todo lo anterior Está mal Y Dios le dice a Moisés Y no caerás en idolatría Con ninguno de los dioses De los pueblos circunvecinos No puedes caer en idolatría O sea La antítesis es tan violenta Que se come la tesis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video